Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Nos encontramos en la vereda Guatemala, municipio de Miranda, donde como unidad para las víctimas seguimos avanzando en la implementación de cada una de las medidas contenidas dentro del plan integral de reparación colectiva de este sujeto. Esta vez con la entrega del proyecto de huertas caseras, el cual propende por la producción agrícola y sostenibilidad alimentaria de 52 familias de este sujeto. Con una inversión cercana a los 63 millones de pesos hicimos entrega de herramientas, de insumos y de semillas que permitirán a cada de nuestros hogares poder hacer la implementación de estas huertas y de esa manera generar una producción de autoconsumo, pero además de poder armar un esquema de comercialización para poder distribuir en mercados locales y regionales. Comunidad para las víctimas agradecemos el apoyo que obtuvimos por parte de OIM, quienes con una inversión cercana a los 30 millones de pesos lograron hacer la complementariedad de este proyecto a través de la entrega también de insumos y herramientas para poder avanzar en esta autosostenibilidad. Agradecemos también la intervención por parte de la Administración Municipal, quien con la asistencia técnica garantizará la sostenibilidad de este proyecto. Comunidad para las víctimas seguimos encaminados en realizar el cierre de este sujeto de reparación colectiva en el mes de diciembre como meta de gobierno nacional. Mi nombre es Liliana Montoya, hago parte del Comité de Impulso aquí de la vereda Guatemala. Hoy estamos en la entrega de donación de insumos y material de huertas caseras, agradeciéndole a las entidades como OIM, a la unidad de víctimas y también a la Alcaldía Municipal, que en compañía de los agrónomos de la Alcaldía hizo posible esta entrega para que más familias se beneficien y tengan más entradas económicas aquí en la vereda. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.